Sí, en Alcorcón estamos dando guerra ahora. Tal vez la necesidad, tal vez la oportunidad, o tal vez las dos cosas. Y uno de los proyectos que estamos trabajando es el Ateneo Popular. Una idea de, tras unas confluencias de luchas, de movimientos sociales, también a raíz del movimiento que ICM lo ha propiciado. Y estamos tratando de tener nuestro propio espacio, el pueblo, para nuestras cosas. Bueno, ha habido movimientos que han estado trabajando, pero hubo una casualidad que este ayuntamiento, ahora que nos gobierna en Alcorcón, nos prohibió unas casetas en unas fiestas. Siempre se ha tenido gente anticapitalista. La izquierda de Alcorcón siempre ha tenido un espacio para trabajar, pero nos lo han delegado. Y a raíz de esto, gente del 15M, gente de esos colectivos, en Crucijada, varios proyectos que hay en Alcorcón trabajando de hace tiempo, hicimos fiestas al Alcorcón. Nos tocaron las narices y entonces nos juntamos para hacer una experiencia colaborativa. De hecho, lo hicimos y nos salió muy bien, disfrutamos muchísimo. Nos dimos una red de confianza, digamos, de apoyo entre toda esa gente que veníamos, unos trabajando de hace tiempo y otros se incorporaban en ese momento. Y a raíz de esa confluencia, digamos, se ha organizado la necesidad de tener un espacio, porque tenemos, por ejemplo, tenemos el CSEO, tenemos la Escuela Taller, que siempre hemos estado trabajando con ellos, pero como peligra, digamos, la viabilidad de algunos proyectos, hemos decidido poner una herramienta para crear, para colaborar y para conspirar. Hay colectivos que se van a incorporar, que hemos imitado a todo el espectro de la izquierda y de la izquierda social, pero el Partido Comunista de los Pueblos de España se va a reunir allí, se van a reunir unas candidaturas municipalistas que estamos promoviendo, se van a reunir cooperativas como Alborade, que viene trabajando, como Alcores, que es un proyecto de emprendimiento, a raíz de la burbuja muy interesante que hemos estado hablando con David, el propio Ágora Alcorcón 15M, que es un periódico de la Asamblea del Barrio de Alcorcón, en fin, hay varios colectivos que allí se van a reunir y estamos también incorporando talleres autogestionados de personas que sean expertas en varios temas, van a dar formación, vamos a tener tres ejes, digamos, un eje político, un eje económico y un eje social y entonces, bueno, puede participar EQUO, puede participar, no sé, no voy a decir el Partido Popular porque tiene su sede, pero en fin, aquí todos los colectivos que han estado trabajando en Alcorcón y estamos en contacto con la Soli, estamos en contacto con CNT, estamos en contacto con la gente que quiere trabajar con los colectivos, pero digamos que en su ADN no tiene una especificidad de un grupo político, sino que somos las personas del barrio, los grupos que ya tenían una cooperativa, los colectivos que ya estaban trabajando, que se van a incorporar a tener su propio espacio de creación y de trabajo y de puesta en común de creación. Y pues mira, ahora mismo hemos hecho una asociación para darnos un soporte legal al proyecto porque queremos mantenerlo en el tiempo, entonces nos ha parecido la mejor fórmula. Hemos alquilado, hemos buscado un local, lo hemos alquilado, estamos haciendo unas reformas que son ineludibles en él para dividir estos espacios, unos espacios de creación, otros de encuentro, otros de autogestión, de todos estos proyectos que tenemos y vamos a hacer un crowdfunding específico porque tenemos unas cuotas de socios, pero digamos que tenemos ahora unos 70 socios y todavía el proyecto estamos en la fase de viabilidad. Entonces estamos haciendo un crowdfunding para recordar unos fondos, para ponerlo en marcha, tenemos unas donaciones ya también digamos entre la red de contactos, de amigos y vamos a hacer el próximo sábado una fiesta en el Patio Maravillas que os invitamos y estaríamos encantados de que fuerais y entonces, claro, el proyecto del Ateneo es un proyecto para nosotros de mucha importancia y de largo alcance, entonces queremos ir pasito a pasito fortaleciendo el músculo de la idea del ADN del proyecto del Ateneo Popular de la Corte. Este es un proyecto que nace en primer lugar de una serie de personas que ven la necesidad de que en Alcorcón haya un espacio en el que se pueda tener una cultura que no esté mercantilizada, es decir, que haya una cultura que salga del pueblo y sea para el pueblo, es decir, sin que nosotros dirijamos también las personas que participamos en ese proyecto no queramos dirigir lo que quieren hacer nuestros vecinos, lo que queremos es un espacio en el que haya una transversalidad, es decir, que puedan haber personas de mi edad o personas más jóvenes, es decir, en el que no se le excluya a nadie, aunque evidentemente nuestro planteamiento es crear lo que se puede hacer es una cultura que no se pague por ella, es decir, que no sea dependiente del patrocinio de marcas o de nada de eso, es decir, tratar que el pueblo vaya haciéndose valer por él mismo y en este sentido pues yo creo que es un proyecto bastante bonito, nos está costando mucho porque es un proyecto en el que hay muchas sensibilidades y cuesta unir esas sensibilidades y sacar lo que es positivo de ellos y excluir las cosas que nos separan y yo creo que aparte de eso pues nos puede venir muy bien para crear una forma diferente de plantear otra serie de cuestiones como pueden ser cuestiones de tipo político y de tipo social y económico allí, es decir, que haya, con esos tres ejes que ha explicado mi compañero, el eje político en el que confluyan todos los partidos o todos los colectivos que hay de diferentes ideologías evidentemente anticapitalistas, desde luego nuestro proyecto es de crear un foco en el que cualquier tipo de actividad que se haga sea anticapitalista, es decir, que para nosotros cualquier tipo de mercantilización o profesionalización está desechada, es decir, nosotros partimos a parte de la autonomía de las personas y en el tipo económico hay proyectos de autogestión, proyectos de distribuidoras de productos ecológicos, es decir, es un proyecto bastante ilusionante.